Llegó febrero de 2023 con aumento en el galón de la gasolina, 250 pesos subió el precio de su venta, por lo que el galón del combustible costará en promedio 10.600 pesos en Barranca Bermeja, un valor que para muchos sigue siendo injusto en la ciudad que genera la refinación del petróleo en el país. Según explicó la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el incremento máximo de la gasolina corriente de 250 pesos, 191 pesos corresponde a actualizaciones habituales del 1 de febrero de cada año que responde a leyes y regulaciones. Los 59 pesos restantes se explican por el efecto en las variaciones del ingreso del producto al fósil de la gasolina, cuya diferencia con el precio internacional es nivelado por medio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Líquidos. Así las cosas, el alza de la gasolina en Colombia en los últimos cinco meses suma 1.250 pesos. En el último trimestre del año 2022 se presentaron subidas mensuales de 200 pesos para un total de 600 pesos. En enero del presente año 2023 el alza fue de 400 pesos y hoy, primero de febrero, el aumento ha sido de 250 pesos en el valor del galón del combustible. En Barranca Bermeja, en horas de la mañana de este inicio de febrero, aún no se reportaban los aumentos en las estaciones de servicio, pero tengan en cuenta que en las próximas horas, conforme corresponde, los valores en sus puntos de expendio de combustible de confianza aumentarán 250 pesos. Vale la pena aclarar que el precio de la CPM, por su parte, no se ajustará en el segundo mes del 2023, manteniéndose el precio del galón en 9.065 pesos en promedio.